No cambies, porque los bebés ya vuelven. Bienvenido al universo paralelo de los Nicktoons. Una dimensión donde los mejores dibujos animados se encuentran. Ahora tus tardes tienen mucho más de lo que tanto te gusta. Un mundo donde solo habitan los Nicktoons. Nick Max, de lunes a viernes a las dos y media de la tarde. Mirinda, viví tu imaginación. Ahora, nueva mirinda fortificada con vitamina C. Aporta el 20% de la dosis diaria recomendada. Con el nuevo Hair Rap de Barbie, hacé las trenzas que están de moda. Es muy fácil de usar. Apretá el botón y el Hair Rap hace todo el trabajo por vos. Lucite con tus amigas. Elegí el estilo que más te guste con el nuevo Hair Rap de Barbie. Es de Toy Tank. It's all about Barbie. ¡Apurate! Llega el verano y los personajes más divertidos de las películas de Disney y Pixar te están esperando en los envases de crecer. Además, cada envase trae un juego para que te diviertas con todos los protagonistas mientras tomas la leche con jugo que más te alimenta. Crecer de la Serenísima. La mejor forma de crecer jugando. Llega el Summer Beach House con los Sneak Toons. Muy pronto. Sigue las aventuras de los Runcats originales. ¡No te muevas! Camarero, hay un bebé en mi sopa. ¿Sabes dónde viven Cosmo y Banda los Padrinos Mágicos? Sí, adentro de un castillo. ¿Podría ser más específico? Puedo intentarlo. Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy. Oh, complicado. ¿Podrían repetirlo? Claro. Los Padrinos Mágicos viven en un elegante cuarto en un castillo adentro de una pecera encima de una mesa al lado de la cama dentro del cuarto del joven Timmy. ¡Genial! ¿Y aquí están? Hoy, a las seis de la tarde. ¡Nic! Eso mismo. ¡Vos! A veces una gran amistad puede convertirse en un gran romance. ¿Estás pidiéndome matrimonio? ¿Estás hablando en serio? Y a veces un gran romance puede acabar con una gran amistad. Que he sido amigo de Zoe desde su primer día en la academia y creo que está muy claro a quién va a elegir. Solo una cosa es cierta. El corazón de los adolescentes es un alboroto. Por favor, Dici. No, lo siento. Soy 101. De lunes a jueves a las siete y media de la noche. Solo en Nick. La vida moderna de Rocco. ¡Vamos a una pausa cortita y regresamos con mucho más! Una nueva definición de fuerza llega a Nick para complementar el poder de Avatar con su instinto. Ella usa las vibraciones de la Tierra como su arma secreta. La bandida ciega está en Avatar. Solo en Nick. El asombroso túnel de la fama. El fantasma del pirata barba azul sorprendió a grandes buques durante 200 años. Fantasma de la ópera. Criatura deslucida y desafinada que sorprende a doncellas desamparadas. Fantasma del control remoto. ¿Ya te preguntaste por qué a veces es tan difícil encontrar el control de tu TV? ¡Y Danny Phantom! Indudablemente el más guapo de los fantasmas contemporáneos. Sorprendiendo a Nick. Llegan los comerciales. En breve continuamos con el programa que está buenísimo. Un fin de semana solo. Aguanta un segundo. Ya volvemos con mucho más. Existen tres tipos de personalidades. Aquellos creídos que terminan siendo los primeros en desaparecer en momentos de apuro. Yo estaré arriba arreglando mi ropa. Aquellos que son simpáticos y que les gusta comer cosas extrañas. Y aquellos que no tienen idea de nada. ¡Oye! ¡Parece una barba! Si fueran hechas de mano, ¡claro! ¡God's Crotch! ¡En mí! ¡Un gustante! ¡Si fuéramos más grandes! ¡Y fuertes! ¡Megri! Choco Crispis con Calcio te ayuda a crecer. ¡Choco Leche! Choco Crispis con Calcio te ayuda a crecer, grandototote. ¡Viva el tototote! Y seguimos con más. Con mucho más. Enjuaga y escupa. Llega el Summer Beach House con los Sneak Toons. Muy pronto. El cocinero del crustáceo cascarudo, Bob Esponja, anunció hoy su candidatura a la presidencia. Las reacciones del fondo del mar son diversas. El candidato tiene años de experiencia en cargos públicos. Y un pasado limpio a toda prueba. Su lema, la integridad por encima de todo. Bob Esponja, el mejor candidato sin duda. ¡En Nick! ¡Nick! Vamos a una pausa cortita y regresamos con mucho más. El cocinero del crustáceo cascarudo, Bob Esponja, anunció hoy su candidatura a la presidencia. Las reacciones del fondo del mar son diversas. El candidato tiene años de experiencia en cargos públicos y un pasado limpio a toda prueba. Su lema, la integridad por encima de todo. Bob Esponja, el mejor candidato sin duda. ¡En Nick! Son Maicín, Bling, 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 están aquí. Increíble, Bling. Toma, usa mi anillo. ¡Uy! ¡Brilla! De Bling y yo estilo, vamos a hablar. Modas con brillo, caras que brillan. Es glamour, es brillante. Es Maicín. Son Maicín, Bling, Bling, brillo super fashion. ¡Llega el Summer Beach House con los Sneak Toons! ¡Muy pronto! Llegan los comerciales. En breve continuamos con el programa que está buenísimo. ¡Yo soy Du! Aguanta un segundo. Ya volvemos con mucho más. Bienvenido al universo paralelo de los Sneak Toons. Una dimensión donde los mejores dibujos animados se encuentran. Ahora tus tardes tienen mucho más de lo que tanto te gusta. Un mundo donde solo habitan los Sneak Toons. Nick Max. Vení a celebrar los 10 años de Nick con la promoción Nick10. A partir del día 10 de enero, presta atención en Nick que vamos a mostrar 10 palabras. Una por día, durante 10 días. Todos los días vas a poder ver una de las 10 palabras en los siguientes horarios. 10 para las 6, 10 para las 8 y 10 para las 10. Anotá la frase de 10 palabras y participá por mundoneck.com. 10 ganadores se van a ganar 10 paquetes de premio con 10 premios dentro. Nick 10 años. De la nueva película de Barbie en las 12 princesas, te presentamos a la princesa Genevieve. Es la princesa Genevieve. Su vestido brilla y gira. Ponte de pie, ven por tu cajita mágica a Burger King y únete a la diversión. Te quedarás frío con los increíbles juguetes de la película Happy Feet, el pingüino. Coleccionalos todos y ponte a bailar al ritmo de Burger King. Había una vez un niño que le gustaba pedir deseos. ¡Deseo tener el hermano mayor perfecto! Por suerte tenía padrinos mágicos que siempre le daban todo lo que él pedía, por más absurdo que fuese. ¡Deseo tener un super cerebro! ¡Deseo volver a ser hijo único! ¡Deseo que papá sea el papá más listo del mundo! Y todos vivieron felices por siempre. ¡Deseo que todo sea como se supone que debe ser! ¡Sí! Los padrinos mágicos. Todos los viernes a las 6 de la tarde. ¡El Nick! ¡No te vayas! Seguimos con el programa. ¡Quedate! Existen tres tipos de personalidades. Aquellos creídos que terminan siendo los primeros en desaparecer en momentos de apuro. Yo estaré arriba arreglando mi ropa. Aquellos que son simpáticos y que les gusta comer cosas extrañas. Es de aquellos que no tienen idea de nada. ¡Oye! ¡Parece una barba! ¡Si fueran, échate manos, claro! ¡God's Crush! ¡En mí! Una nueva definición de fuerza llega a Nick. Para complementar el poder de Avatar con su instinto. Ella usa las vibraciones de la Tierra como su arma secreta. La bandida ciega está en Avatar. Solo en Nick. ¡Nick! Aguanta y no te muevas. Oye Arnold, ya vuelve. Existen tres tipos de personalidades. Aquellos creídos que terminan siendo los primeros en desaparecer en momentos de apuro. Yo estaré arriba arreglando mi ropa. Aquellos que son simpáticos y que les gusta comer cosas extrañas. Aquellos que no tienen idea de nada. ¡Oye! ¡Parece una barba! ¡Si fueran, échate manos, claro! ¡God's Crush! ¡En mí! ¿Prendió? Sí, sí, ahí prendió. Pedíla, Juan. Pedíla, Juan. Pica por izquierda. ¡Uy, Juan! ¿Dónde se metió? ¿Cómo que? ¿Ya está bien? ¿Cómo? ¡Gol! 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 Pero mirá vos, yo que casi lo anoto en volei. Nuevo Yejusport. Más energía, más diversión. Contiene minerales que te ayudan a reponer las sales perdidas. Y vitaminas B y C. Probalos en sus dos riquísimos sabores. Son los nuevos robots Speed Shifter que desafían la gravedad. En baja velocidad tienen poder. Presiónalos para mayor velocidad. Luego ponte prueba en la tumba peligrosa. Desafía las vueltas. ¡Oh no, caíste! Ahora presiónalo para girar y salvarte de la tumba peligrosa. ¿A dónde llevarás tus robots ahora? Es la pista Rebots Tumba Peligrosa. ¡Aquí se acelera para sobrevivir! Mira lo que acontece cuando la estructura molecular de Dani se funde con el ectoplasma fantasmagórico. Su cabello se torna completamente blanco. Sus ojos verdes y posforescentes. Su ropa se transforma en un uniforme negro del más allá. En una bilicerat de ojos, un adolescente medio raro se convierte en un fantasma con poderes sobrenaturales. Su nombre es Phantom, Dani Phantom. En Nick. Mirá que Arno ya está de vuelta. Continuamos con mucho más. Más Arno, Thanosito, Arnaldo o Cabeza de Balón. En breve. Una nueva definición de fuerza llega a Nick. Para complementar el poder de Avatar con su instinto. Ella usa las vibraciones de la Tierra como su arma secreta. La bandida ciega está en Avatar. Solo en Nick. No es su masa. ¡Pronto! Traiga el Mega Rig Dino Adventure. Son 30 combinaciones de vehículos para poder capturar al dinosaurio. Ponles un radar para encontrar tu objetivo. Cambia unidades de control con apoyo aéreo. Y cámbialo otra vez. Agrega lanzamisiles y ciérralo. ¡Disparen misiles! ¡Sí! ¡Te dimos! ¡Estás atrapado! ¡Misión cumplida! El vehículo Mega Rig Dino Adventure tiene 30 combinaciones de Matchbox. ¡Listo para la acción! Y continuamos con el mundo de Ocear. Un sueño es ser actriz, cantante y bailarina. Ser un jugador de fútbol y jugar en el equipo de River. Bailar como Michael Jackson. Jugar en River y Argentina. Escritora. Mi sueño sería ser misionaria. ¡No sé! Llegó la Navidad a Esquimo. Fito lo celebra a lo grande. Yo pido ser un ratón gigante con poderes mutantes que juegan lucha libre contra Úrsula. Tavo comparte un regalo muy especial. Y las gemelas intentan robarse la Navidad. ¿Qué tramarán esta vez? Destruir la Navidad a Esquimo. Un estreno lleno de sorpresas. Esquimo especial de Navidad. Este viernes a las 6 y media de la tarde. En Nick. ¡Feliz Navidad! Es increíble lo ingenuo que puede ser Josh. Lo siento, no se engañará nadie. Y si vas a asesinarme mientras duermo, procura no hacerme sufrir mucho. Y lo adorable que puede ser Drake. ¿Qué haces, Drake? ¿Le doy su mamila al bebé? Eso sí, cuando estos dos se meten en lío... ¡Lo voy a matar! Drake cuenta con Josh. ¿Qué? Y Josh con Drake. ¡Dray! Vaya parejita de hermanos. Drake y Josh, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 8 y media de la noche. En Nick. ¡Clarisa lo explica todo! ¡No te muevas! ¡No te vayas a ningún lado que ya regresamos! Llega al Summer Beach House con los Snip Toons. ¡Muy pronto! Es increíble lo ingenuo que puede ser Josh. Lo siento, no se engañará nadie. Y si vas a asesinarme mientras duermo, procura no hacerme sufrir mucho. Y lo adorable que puede ser Drake. ¿Qué haces, Drake? ¿Le doy su mamila al bebé? Eso sí, cuando estos dos se meten en lío... ¡Lo voy a matar! Drake cuenta con Josh. ¿Qué? Y Josh con Drake. ¡Dray! ¡Vaya parejita de hermanos! Drake y Josh, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 8 y media de la noche. En Nick. Este es un comunicado especial. Seguimos con el programa inmediatamente. Clarisa lo explica todo. Aprovecha ahora para ir al baño, pero volver rápido que hay mucho más. Había una vez un niño que le gustaba pedir deseos. ¡Deseo tener el hermano mayor perfecto! Por suerte tenía padrinos mágicos que siempre le daban todo lo que él pedía, por más absurdo que fuese. ¡Deseo tener un super cerebro! ¡Deseo volver a ser hijo único! ¡Deseo que papá sea el papá más listo del mundo! Y todos vivieron felices por siempre. ¡Deseo que todo sea como se supone que debe ser! ¡Sí! Los padrinos mágicos. Todos los viernes a las 6 de la tarde. En Nick. Vení a celebrar los 10 años de Nick con la promoción Nick 10. A partir del día 10 de enero, presta atención en Nick que vamos a mostrar 10 palabras. Una por día, durante 10 días. Todos los días vas a poder ver una de las 10 palabras en los siguientes horarios. 10 para las 6, 10 para las 8 y 10 para las 10. Anotá la frase de 10 palabras y participá por mundonic.com. 10 ganadores se van a ganar 10 paquetes de premio con 10 premios dentro. Nick 10 años. El asombroso túnel de la fama. El fantasma del pirata barba azul sorprendió a grandes buques durante 200 años. Fantasma de la ópera. Criatura deslucida y desafinada que sorprende a doncellas desamparadas. Fantasma del control remoto. ¿Ya te preguntaste por qué a veces es tan difícil encontrar el control de tu TV? ¡Y Danny Phantom! Indudablemente el más guapo de los fantasmas contemporáneos. De lunes a viernes a las 7 de la noche. ¡En Nick! No te vayas. Seguimos con el programa. Quedate. Clarisa lo explica todo. Fue filmada en los estudios Nickelodeon de Estudios Universal en Orlando, Florida. Mi comida preferida es sushi. 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 En fin. Hay que mover esta playa. ¡Comencemos la fiesta! Después de freírse el cerebro estudiando. B B al cuadrado menos C sobre 2 A. Después de todo el estrés del día a día. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Solo una cosa los hace feliz. Acá todo termina en fiesta. Soy 101. Hoy a las 7 y media de la noche. Solo en Nick. Nunca conseguiré ese beso así. Un beso inesperado causa reacciones en el metabolismo. El corazón late más rápido. Los párpados se cierran involuntariamente. Las manos sudan. Y el cerebro activa 237 millones de neuronas que se quedan totalmente confusas y desorientadas. NED. Un manual esencial para tu bienestar fisiológico. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Clarisa lo explica todo. No te muevas. No te vayas a ningún lado que ya regresamos. Este es un comunicado especial. Seguimos con el programa inmediatamente. Clarisa lo explica todo. Aprovecha ahora para ir al baño. Pero volver rápido que hay mucho más. Había una vez un niño que le gustaba pedir deseos. ¡Deseo tener el hermano mayor perfecto! Por suerte tenía padrenos mágicos que siempre le daban todo lo que él pedía, por más absurdo que fuese. ¡Deseo tener un super cerebro! ¡Deseo volver a ser hijo único! ¡Deseo que papá sea el papá más listo del mundo! Y todos vivieron felices por siempre. ¡Deseo que todo sea como se supone que debe ser! ¡Sí! Los padrenos mágicos. Todos los viernes a las 6 de la tarde. En Nick. Pero algo me dice que nos vamos a llevar bien. ¿Cómo ves? ¡No sé nadar! Ahora, un ratoncito casero será sumergido. Asustado. Electrocutado. Aquí me llaman toques. ¿Y por qué te dicen así? Perseguido. ¡Huye el ego! ¡Huye! No me crea. Es una bosca muerta. Y arrojado al vacío. ¿Es un ave? Es un avión. ¡Ese tipo tiene puestos bichones! De los creadores de Shrek y Madagascar. Lo que el agua se llevó. Solo en cines. ¡Bota y rebota sin parar! ¡Es Bota Burbuja la nueva diversión! ¡Hazla rebotar! ¡Una y otra vez! Haz muchas burbujas. Manténlas en el aire. ¡No dejes que se rompan! ¡Tú tienes que ganar! ¡Bota y rebota sin parar! ¡Confite con tus amigos y prueba quién es el mejor! ¡Bota Burbuja! ¡La burbuja que puede rebotar! ¡No te vayas! Seguimos con el programa. ¡Quédate! Clarisa lo explica todo. Fue filmada en los estudios Nickelodeon de Estudios Universal, en Orlando, Florida. El asombroso túnel de la fama. El fantasma del pirata barba azul sorprendió a grandes buques durante 200 años. Fantasma de la ópera. Criatura deslucida y desafinada que sorprende a doncellas desamparadas. Fantasma del control remoto. ¿Ya te preguntaste por qué a veces es tan difícil encontrar el control de tu TV? ¡Cuá! Y Danny Phantom, indudablemente el más guapo de los fantasmas contemporáneos. De lunes a viernes a las 7 de la noche, en Nick. ¡Lick! Vamos a una pausa cortita y regresamos con mucho más. ¡Ay, extravagante! Llegan los comerciales. En breve continuamos con el programa que está buenísimo. Aguanta un segundo. Ya volvemos con mucho más. Llegó la Navidad a Esquimo. Fito lo celebra a lo grande. Yo pido ser un ratón gigante con poderes militantes que juegan lucha libre contra Úrsula. Tavo comparte un regalo muy especial. Y las gemelas intentan robarse la Navidad. ¿Qué tramarán esta vez? Destruir. La Navidad es tu. Un estreno lleno de sorpresas. Esquimo, especial de Navidad. Este viernes a las 6 y media de la tarde. En Nick. ¡Feliz Navidad! Es el mundo de los For Real Friends. Descubre en la jungla de tu jardín al chimpancé bebé más regalón de los amigos For Real. A él le encanta que le ayudes a comer. Y hablar. El nuevo chimpancé bebé llegó desde la jungla directo a tu corazón. Dale todo tu amor al nuevo chimpancé bebé de For Real Friends de Hasbro. ¡Ja, ja! ¡Ponte de pie! Ven por una deliciosa comida para niños de Burger King y únete a la diversión. Te quedarás frío con los increíbles juguetes de la película Happy Feet. El pingüino. ¡Colección a los todos! Y ponte a bailar al ritmo de Burger King. ¡Ja, ja! De la nueva película de Poli, Poli World. Moda Quick Click, me veo bien hoy. Parque de atracciones, es lo de hoy. Es el parque de atracciones de Poli Pocket, Poli World. ¡Para la la Poli! De la nueva película de Poli, Poli World. Sala de scooters, increíble lugar. En un instante lista para salir. Sala de scooters, es lo de hoy. La sala de scooters de Poli, se conecta al parque de atracciones Poli World. ¡Para la la Poli! Este es un comunicado especial. Seguimos con el programa inmediatamente. ¿Sabes lo que es un palíndromo? Palíndromo es una palabra o frase que puede ser leída de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Como Bob. Otro ejemplo. Eso es genial. Yo hago yoga hoy. Pero Patricio no es un palíndromo. Porque Patricio al revés, sería hoy sin tapa. Que no quiere decir absolutamente nada. ¡Ya sé! ¡Oh! El palíndromo más divertido de Nick. De lunes a jueves a las seis y media de la tarde. Existen tres tipos de personalidad. Aquellos creídos que terminan siendo los primeros en desaparecer en momentos de apuro. Yo estaré arriba arreglando mi ropa. Aquellos que son simpáticos y que les gusta comer cosas extrañas. Y aquellos que no tienen idea de nada. ¡Oye! ¡Parece una barba! ¡Qué buena niña de manos, claro! ¡Gab Scratch! De lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde. En Nick. 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 Nick.